Ya que tienes las primeras dos capas totalmente armadas, lo que tienes que hacer es armar la cruz. Una de las posibilidades, la primera es que te quede solo una. Vamos a ignorar las esquinas. Giras a la derecha la cara frontal y haces un movimiento de mano derecha. Regresas la cara frontal y vas a tener una L. Estamos ignorando las esquinas. La L la vamos a poner arriba a la izquierda. Vamos a girar la cara frontal. Ya colocada así. Vamos a girar la cara frontal. A la derecha otra vez. Y vamos a hacer un movimiento de mano derecha. Y regresamos la cara frontal. Vamos a tener una línea horizontal. Volvemos a girar la cara frontal a la derecha. Hacemos un movimiento de mano derecha y regresamos la cara frontal. Eso nos da la cruz. Ahora tenemos que encontrar que coincida con dos colores. Si solo coincide con uno, tenemos que buscar la manera que coincida con dos. Y colocamos, si los que coinciden están encontrados, lo vamos a hacer de donde sea. Pero si están uno al lado del otro, ponemos uno a la derecha y otro atrás. Y vamos a hacer el movimiento de ocho pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y giramos uno a la derecha y todos los lados de la cruz deben coincidir. Una vez que tenemos eso, debemos encontrar una esquina que coincida. Por ejemplo, en este caso no tenemos ninguna. Entonces podemos hacerlo desde cualquier lado. Ahora, básicamente movemos la cara de arriba y subimos. Movemos la cara de arriba hacia el otro lado, subimos la otra mano y lo invertimos ahora, pero hacia abajo. Con eso puede que coincida una. En este caso ya coincide esta. No necesariamente tiene que estar hacia arriba, solamente con que está en el lugar correcto. Ahora, esta esquina tiene que pasar para acá. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es colocar la buena adelante a la derecha y hacemos el mismo movimiento. Giramos la cara de arriba y hacia arriba. Giramos con la otra mano hacia la de arriba y hacia arriba. Giramos y lo invertimos hacia abajo. Si no coincide, lo volvemos a hacer. Giramos la cara de arriba a la derecha y hacia arriba. A la izquierda y hacia arriba. A la izquierda y hacia abajo. Y a la izquierda y hacia abajo. Ahora sí ya coincide, ya coincide, ya coincide, ya coincide. Entonces lo último que tenemos que hacer es voltear el cubo. Dejamos el blanco hacia arriba y vamos a usar mano derecha para acomodar cada una de las de abajo. No está acomodada. Ya está acomodada. Ahora vamos a girar solo a la cara de abajo. No está acomodado. Ya está acomodado. Solo giramos la parte de abajo. No está acomodado. Lo volvemos a hacer. Ya está acomodado. Y resolvemos. Y resolvemos.